Una muestra que celebra la carrera de Pink Floyd, en la que se presentan gran cantidad de recuerdos y tributos a una de las bandas de rock más, icónicas del siglo XX, abrirá sus puertas en Londres el domingo. El Museo de Victoria y Alberto albergará The Pink Floyd Exhibition, The Immortal Remains, en conmemoración del 50 aniversario del lanzamiento del álbum debut del grupo británico de rock, progresivo, The Piper at the Gates of Dawn. No se trata solo de nostalgia, dijo el baterista de la banda, Nick Mason, quien trabajó con los diseñadores en algunas de las tapas más legendarias de los discos de Pink, Floyd, Aubrey, Poe, Powell y Storm Torgerson, para concebir y desarrollar la exhibición. 50 años siempre parece un buen momento, y la verdad del asunto que no estamos aquí para siempre, hemos perdido a dos miembros de la banda con los años, dijo Mason en referencia al primer guitarrista, compositor y líder del grupo, Sid Barrett, y al tecladista Rick White. Y es tan importante, si uno quiere contar estas historias que lo haga cuando las personas están aquí para contarlas, agregó, la exhibición es una crónica audiovisual desde el surgimiento de Pink Floyd en la escena musical, británica alternativa en Londres a fines de la década de 1960 hasta el estrellato mundial. En una carrera en la que vendieron más de 250 millones de discos, los visitantes podrán entrar a una recreación a escala magnificada de la camioneta que trasladó a Pink Floyd a sus primeras actuaciones. Y ver más de 350 ítems que van desde pósters originales de conciertos hasta guitarras de toda la carrera de la banda, además de imágenes inéditas del grupo.